Ok señores, vámonos con esto Sí, ok Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hace para olvidar Oh yo no sé qué voy a hacer Tu ausencia me mata y yo no puedo volver ¿Ve a llorar? En un café Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné En un café, ponle a mi llorar En un café, si no quise escuchar En un café Cuando yo recuerdo que una vez me gallo El dolor me hace bien Ya dejarla yo por el razón Oh yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue un café Fue un café Donde yo la dejé Fue un café Donde la abandoné Fue un café Donde la vi llorar Fue un café Y no quise escuchar Fue un café 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 Cuejo Hoy no sé Es que voy a hacer Cojido Fue un café Fue un café Y no puedo volver ¡Muchas gracias, señores!